hola cómo están bienvenidos al canal muchas gracias por estar de nuevo aquí visitándolo hoy vamos a preparar unos deliciosos taquitos de pescado capeado con un curtido que va a quedar delicioso acompáñenme vamos a necesitar filete de tilapia para sazonar vamos a necesitar ajo en polvo cebolla en polvo pimienta sal harina de todo uso dos huevos cerveza también pueden utilizar agua mineral tortillas de maíz queso oaxaca también pueden utilizar queso mozzarella o queso asadero aceite para el curtido vamos a necesitar cebolla morada chile habanero limones y un poquito de sal lo primero que vamos a hacer aquí tengo la cebolla mire la vamos a hacer así en lunitas y para hacer un curtido se queda bien bueno y también vamos a moler chile chipotle con mayonaza ese es un aderezo que le vamos a poner arriba y le da muy buen sabor miren miren aquí tenemos ya también el chile habanero este de la manera que yo lo corto porque son bien bien picosos me los sostengo con un tenedor y así lo vamos a ir cortando en tiritas miren si tienen guantes pueden utilizar unos guantes pero si no se sostienen con un tenedor de un lado y lo vamos a ir haciendo así en tiritas miren ya terminé de cortar el chile así en tiritas ahora sí se lo vamos a agregar también aquí a la cebolla y le vamos a escribir el limón yo trato de removerle un poquito las semillas para que no quede tan tan picoso con el tenedor miren estas piezas las vamos a tirar que si a ustedes les gusta así bien bien picoso pues le dejan las semillas tenemos los limones vamos a cortarlos para exprimírselos miren ya lo estoy escribiendo el limón también este lo vamos a dejar por 45 minutos así en el limón lo vamos a tapar con un papel plástico lo llevamos al red y también lo pueden dejar afuera y le vamos a agregar un poquito de sal este curtido sabe bien bueno también le agregan pepino para las tortas ahogadas y le damos sabor bien bien bueno también para las tostadas vamos a ponerle un limón porque estos limones no salieron muy buenos porque lo que queremos es que se tape casi de limón vamos a agregar la sal y ahorita le vamos a poner un poquito más de limón miren la sal siempre les digo va al gusto la vamos a revolver y para ver más o menos cuánto le falta de limón voy a exprimir otro limoncito para que quede recuerda sumergir bien la cebolla miren ya estuvo ahora si lo vamos a retirar para seguir con el pescado miren aquí tenemos la harina ahora si le vamos a agregar los ingredientes ya tenemos la harina miren aquí son dos tazas las puse a cernir y le vamos a poner una cucharadita de ajo en polvo y también le vamos a poner una cucharadita de cebolla en polvo y le vamos a poner también una cucharadita de pimienta molida le vamos a poner la sal le voy a poner una cucharadita y ahorita lo vamos a probar porque recuerden que esa va al gusto ahora si le vamos a poner los huevos ahora si lo vamos a revolver un poquito agregar la cerveza si no quieren ponerle cerveza le pueden poner agua mineral también les sirve igual vamos a agregar la cerveza si lo vamos a revolver bien porque lo que queremos es que nos quede así una mezcla no muy dura pero tampoco muy aguada para que se nos pueda forrar bien el pescado miren ya terminé de revolver muy bien y más o menos esta es la consistencia que nos tiene que quedar de la harina ahora si vamos a picar el pescado miren este es filete de tilapia el corte que yo le voy a estar haciendo lo voy a cortar por aquí por la mitad y como vamos a hacer taquito lo vamos a hacer yo pienso que en cuatro partes más o menos así para hacer los tacos vamos a poner a calentar el aceite miren ya cortamos aquí el pescado ahora si lo vamos a sumergir ya en la harina para llevarlo al aceite miren ahora si vamos a ir sumergiendo ya los pescados los pedacitos miren así quedan pero vamos a revolver para que agarren bien su harina antes de llevarlos al aceite asegúrense que el aceite esté bien caliente antes de agregar el pescado para que no se les pegue ahora si lo vamos a llevar al aceite miren asegúrense de que no les queden muy pegados unos con otros para que no les cueste trabajo voltearlos miren porque si no se les empiezan a pegar y no queremos eso porque los vamos a ocupar para los taquitos miren aquí tenemos el queso este es queso Oaxaca lo vamos a desbaratar así un poquito para ponérselo a la tortilla miren también pueden utilizar queso mozzarella queso osadero aquí en el comal vamos a poner la tortilla a calentar miren los dejé dos minutos ahora si lo vamos a voltear con cuidado miren que rico queda en duraditos déjenos el fuego bajito a su esposa para que se les cocine bien y no nada más se les queme miren es importante que no los pongan muy apretados en su cazuela para que no se les peguen a la hora de voltearlos ahora si le vamos a poner el queso a la tortilla miren ya volteamos el pescado para que nos quede este doradito miren ya cuando el queso así se está suavizando lo vamos a voltear porque lo que queremos es que nos quede doradita la vamos a voltear así y la vamos a detener un poquito así con la palita esta para que se nos dore lo vamos a cuidar un poquito aquí nada más lo vamos a dejar que se dore un poquito y ya lo vamos a voltear miren ya la estuve moviendo así así la vamos a voltear ya para hacer nuestro taquito miren que quede así doradita y lo vamos a poner aquí para que suelte un poquito el exceso del aceite miren ya los tenemos aquí listos ahora si vamos a empezar con el proceso de los taquitos ahora si ya vamos a empezar a hacer el taquito miren ahora si le vamos a poner el pescado miren le vamos a poner su aguacate y ahora si le vamos a poner su curtido miren queda bien rico eso miren con chipotle y mayonesa le da un sabor riquísimo y le vamos a poner su limón que no le puede faltar miren estos tacos quedan bien buenos ahora si los vamos a probar como vieron estos saquitos quedaron deliciosos y sobre todo con este curtido quedaron para chuparnos los dedos si les gustó como los preparamos no se les olvide déjenme su like compartan la receta para seguir creciendo y recuerden si no se han suscrito al canal suscríbanse es muy fácil y sobre todo no se les olvide prendan la campanita para que así youtube les esté mandando la notificación cada vez que les esté compartiendo las recetas muchísimas gracias por haberme acompañado y los miro para la próxima chau 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 chau